El depósito de restos arqueológicos podía estar listo en seis meses. El patrimonio de Estepona va creciendo de forma muy importante. Los trabajos se han iniciado en este depósito. Entremos y veamos cómo van. El valor del patrimonio histórico de la ciudad sigue creciendo al mismo ritmo que continúa aumentando la cantidad de restos arqueológicos hallados en los diferentes yacimientos del municipio. Por ello, el Ayuntamiento está habilitando un depósito en la Plaza de Toros, que facilite su almacenamiento y catalogación. Es parte del taller de restauración y del Departamento de Patrimonio Histórico de este Ayuntamiento y que durante mucho tiempo ha estado mal dotado de infraestructura, en un lugar donde se almacena la gran parte del patrimonio no solamente de Estepona, sino de nuestra comarca, incluso de préstamos y envíos de localidades muy lejanas a Estepona para que sean almacenados, estudiados y custodiados. En seis meses podrían estar concluidos los trabajos en unas instalaciones que han necesitado además reformas y distintas actuaciones para su acondicionamiento. Los museos municipales se encuentran en la Plaza de Toros y este complejo arquitectónico es el más adecuado para albergar el depósito de arqueología. Es un buen edificio, es amplio, tiene una entrada desde la calle suficientemente grande como para transportar grandes objetos y además a su vez tiene un taller de restauración que vamos a mejorar y adoptar de nuevos medios, que se encarga de estos estudios. Es el mejor edificio que hay. La restauración y conservación del patrimonio es una labor minuciosa y costosa que está en manos de profesionales especialistas en la materia. El más abundante, desde luego, es cerámica, pero también tenemos metales, orgánicos, madera, de diferentes tipos. Cualquier cosa que se excava en Estepona, en el municipio de Estepona, todo lo que se rescata viene a parar aquí. Aquí se conserva, se limpia, se restaura en la medida de lo posible, se seleccionan las piezas que después podemos ver en el museo, en los museos municipales. La siguiente página de la historia se llama Fortaleza de San Luis, cuyas murallas de la calle Castillo vuelven a ver la luz. Otro rincón más que cobra valor en el casco antiguo de la ciudad.